La turbina de vapor es una máquina que convierte la energía del vapor proveniente de la caldera en trabajo mecánico. En una central termoeléctrica, este trabajo se emplea para mover un generador eléctrico que transforma el trabajo en energía eléctrica. Para lograr que la energía del vapor se convierte en trabajo mecánico, el vapor es alimentado a la máquina a través de una tobera en donde se expande, obteniéndose un chorro de vapor a gran velocidad. La tobera se encuentra fija en la carcasa de la turbina y el chorro de vapor se dirige en contra de una paleta montada sobre una rueda. La fuerza del chorro actúa sobre la paleta y la impulsa, lo que produce movimiento en la rueda. El rotor es la parte móvil de la turbina que lleva montadas las ruedas con paletas y toberas, llamadas también álabes. Las toberas fijas están montadas sobre la carcasa, que es una cubierta envolvente que actúa como barrera de presión y minimiza la pérdida de vapor, al mismo tiempo que conduce el flujo de la energía de una manera eficiente. La carcasa también soporta anillos de álabes estacionarios que sirven para dirigir el flujo de vapor en la dirección adecuada contra los álabes rotatorios. Además, cuenta con una serie de montajes de sellos del cuello en los puntos por donde pasa el rotor a través de la carcasa. Al pasar por la turbina, el vapor proveniente de la caldera pierde potencia conforme va chocando con las diferentes hileras de álabes, haciéndolas girar. De esta manera, la presión y la temperatura del vapor en el escape son menores a la del vapor en la inyección. Por esta razón, las turbinas pueden ser agrupadas por componentes para aprovechar al máximo la energía contenida en el vapor. Las turbinas y sus componentes pueden ser clasificadas de acuerdo a la presión de vapor que pasa a través de ellas, dividiéndolas en alta presión, presión intermedia y baja presión. Las turbinas utilizadas para una central termoeléctrica son por lo general una agrupación de distintos componentes y turbinas que dan por resultado una turbina compuesta en tándem. Esto significa que los componentes o turbinas trabajan en conjunto sobre la misma flecha para hacer más eficiente el uso de la presión del vapor. La turbina de alta presión y presión intermedia es una combinación de dos componentes en una sola carcasa. Cuando el vapor entra a la turbina, es guiado directamente a través del componente de alta presión. Pero en vez de que el escape de vapor sea alimentado directamente al de presión intermedia, es regresado a la caldera para recalentarlo a su temperatura original. A esta etapa se le conoce como recalentado en frío. El regreso del vapor de la caldera, llamado vapor recalentado, entra al componente de presión intermedia que está diseñado para que tenga una trayectoria en dirección opuesta al vapor del componente de alta presión. Cuando el vapor se expande, al empujar los álabes de la turbina, se impone en el rotor una fuerza o empuje en la misma dirección del flujo de vapor, y en esta turbina se genera un empuje en la dirección de alta presión y otro en la de presión intermedia. Aún así, el que los empujes actúen en dirección opuesta no significa que sean iguales, por lo que se requieren de extracciones controladas y posicionamiento de álabes estacionarios para establecer zonas de presión, así como el cuidadoso diseño de los componentes mismos de la turbina. Finalmente, el vapor extraído de este componente es utilizado para alimentar a la turbina de baja presión. La turbina de alta presión y presión intermedia está compuesta por un cilindro interior y uno exterior, ambos a su vez compuestos de cubiertas que forman una base y una tapa, maquinados y atornillados para mantener un sello para vapor de alta temperatura y presión. El cilindro interior contiene los anillos de álabes estacionarios, ensamblados para mantener el correcto alineamiento independientemente de los efectos térmicos del vapor. Las toberas y escapes de vapor del cilindro interior están alineadas con las boquillas del cilindro exterior y se unen a base de sellos flexibles que permiten resistir los efectos de la expansión por diferencial térmico. El rotor consiste de un eje maquinado de una aleación metálica capaz de soportar altas temperaturas y una serie de hileras de álabes de alta presión, presión intermedia y de control de etapas. El rotor está cargado del lado del gobernador por un cojinete de extensión del eje y por el lado del generador por un cojinete de soporte del empuje axial. Cuando se abren las válvulas de admisión, el vapor es dirigido por la turbina haciendo girar al rotor y el flujo es controlado por la caja de vapor, la válvula de marcha y las válvulas gobernadoras. Estos componentes se encuentran montados a ambos lados de la turbina y están controlados de manera electrohidráulica desde el cuarto de control. Los componentes de admisión de vapor recalentado incluyen válvulas interceptoras de admisión que entran en acción en el caso en que se presente una situación de exceso de velocidad en la turbina. Cortan el suministro de vapor recalentado al componente de presión intermedia y a la vez a la turbina de baja presión. Las válvulas de paro de admisión sirven de apoyo a las válvulas interceptoras y asisten en el control del vapor de recalentamiento en caso de emergencia. Una vez que el vapor recalentado se descarga, es alimentado a la carcasa de baja presión por medio de unos ductos intercomunicadores por el centro. Se utiliza la presión y temperaturas restantes para impulsar una turbina de baja presión y fluye al exterior a través de trayectorias opuestas de álabes. El vapor crea fuerzas de empuje sobre el rotor que al ser opuestas y exactamente iguales, se equilibran entre sí. La turbina de baja presión también está compuesta de carcasa exterior, un cilindro interior, la guía del flujo de admisión, los anillos porta álabes, los álabes estacionarios, las guías de flujos de descarga y el conjunto del rotor. La base del cilindro exterior ha sido diseñada de modo de sostener el peso de toda la turbina y transferir las cargas a los cimientos mediante una pata perimetral de apoyo. El vapor de la turbina de baja presión se descarga al interior de un condensador, el cual transforma el vapor nuevamente en agua. El cilindro interior apoya a los anillos porta álabes y las guías de flujo de admisión y de descarga con características similares a la turbina de alta presión y presión intermedia, pero con un diseño optimizado para aprovechar al máximo las características de alimentación de vapor en esta etapa del proceso.